Mi nombre es Juan Carlos Brenes, soy tatuador desde hace 10 años, desde que empecé a meterme en este ride me di cuenta que la historia de la cultura del tatuaje en Costa Rica era una locura. Razón por la cual estoy acá, intentando recopilar cronológicamente cómo empezó todo en el país. Me parece que es importante en el arte siempre rendir homenaje a todos aquellos a los que han abierto camino y han estado antes que nosotros. Esto es Malas Costumbres. Yo pienso que dentro de unos años las técnicas van a estar tan avanzadas y el mundo va a estar tan cambiado que hasta el papa va a estar haciendo fila para hacer un tatuaje. El madre dice que el madre siente atracción hacia la vara de los tatuajes por los pogos y por los chicles, que los carajillos se pegaban y que el madre quería como que se pegaba a sus mismos pegatinas, no sé cómo le decían, que venían en los chicles los bazookas y el madre quería hacer la vara permanente. Perfecto, y Memo lo interesante del caso es que ha aprendido prácticamente como quien diría en la calle, ¿verdad? Sí, en la calle más que todo, desde los dos, bueno, más o menos, me acuerdo cuando había entrado a los 12 años, cuando había entrado a sexto grado, me regalaron los primeros lapiceros, los gasté en mis brazos, los gasté en mis brazos porque, o sea, siempre me ha dado por dibujarme. Entonces, que el madre, tratando de preguntarle como a su familia y a conocidos de cómo puede hacer el madre, hacer esa vara permanente, como que ahí es donde el madre conoce que es un tatuaje y alguien le dice, más, esa vara es un tatú, tiene que tatuárselo. Y ya a los 14, 13 años, solté por hacerme el primer tatuaje y lo hice, que era un palito de fósforo con una aguja, nada más. Palo de fósforo, el clásico, el más clásico de todos, ahí fue cuando yo empecé. De ahí, la ignorancia, enrodábamos ahí un poquito la punta con hilo, supuestamente, para que la cosa tuviera tinta y no, no, no era así, a lo que hasta conocemos hoy, estábamos cabenarias, era cabenaria la vara. Y el madre se dio cuenta que cuando el madre pulsaba la piel, la vara se hacía permanente. Y el madre empezó con diferentes pigmentos de diferentes varas, al principio era tinta china, el madre, tinta de lapicero. Igual, tinta china, aguja y pic, pic, pic en el pie. Y según yo, madre, iba a ser una calavera con un cuchillo atravesado y parecía como una piña sonriente. Pero se hacían los tatuajes. De hecho, yo conservo un tatuaje todavía hecho a mano, desde esos años no me lo quería tapar tan fácil que soy. Tiene, pues puta, qué, treinta años yo creo el diseño, de estar ahí el tatú. No se va a ver como un tatú de ahora o algo, entonces sí. Tatú viejo de la vida, cuenta una historia. Pero ahí le prestaba un cuartillo, madre, sacaba su máquina hechiza, que estaba con, ni siquiera era aguja, madre, era una, creo que era un alambre de cuerda de guitarra, madre, que el madre lo lijaba, le hacía punta y ahí le daba. Pero era lo que había, madre, era la fiebre. Y aún así me hice como tres. Yo no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Y eso era lo que valía. Bueno, las agujas no eran agujas realmente de tatuar, eran agujas de pelo, de la pasamanería. Que es la aguja, digamos, más delgada que existe, pero son muy largas, entonces hay que cortarlas. Luego de cortarlas, digamos, hay que soldarlas también. La soldadora no pega, sino hay un ácido. Y después un compa ahí de los que surfeaban, me dijo, mamá, hay mamá en Chepe, hay que ir a buscarlo ahí a la Plaza de la Cultura. Estamos hablando que en los ochenta y no había nadie más que tatuar. A ninguna otra persona tatuaba, solo ese madre. Entonces, si usted quería un tatuaje, tenía que ir donde ese madre. Memora el rey de Chepe, digamos. Memora, digamos, usted podía ir a la Plaza de la Cultura y preguntarle qué era una cantidad más que estaban ahí. Después del cole, los que iban al cole, o los que no fueron a ese de al cole, iban ahí desde temprano, mamá. Y estaba el mercadito de las artesanías y todo. Entonces, digamos, si no andaba Memo por ahí, has dado algún compa de Memo a alguien dando vueltas, buscando el librete. Entonces, ya contactarlo era una trama, mamá. Hay que llegar a la Plaza de la Cultura, buscar las tarjetas o alguien que lo conociera, buscar un público, porque no había celulares, para poder llamar a la choza y además llegar a recogerlo a usted a la Plaza de la Cultura. De acuerdo que nosotros llegábamos y especialmente alquilábamos una que quedaba a la pura calle, abríamos el balcón y aquella barada, todo el mundo tatuando y era una bonita experiencia. Y entonces de ahí los amigos, madre, fulano tal, fulano tal, fulano tal. Dice, madre, es un madre que anda con una cajita de herramientas roja. Entonces, de verdad, madre, lo busqué, un madre Memo, tenía que ir a alquilar un cuarto, una pensión, que después de esa pensión fue donde armaron Alfa Vibra. Bueno, a mí mismo siempre decía el nombre Alfa Vibra desde que estaba trabajando en el Palomar que tenía allá detrás del Señoritas. Y yo fui ahí a tatuarme en el 93. ¿Por qué Alfa? Ser primero. Vibra, por la vibración de la máquina. ¿Se ha entendido? La primera vibración, la primera vibración de Costa Rica, o sea, el primer estudio de tatuajes. Honestamente, ese fue el sentido, porque Alfa vibra, la primera vibración. Dice, que quedaba uno impactado, ¿verdad? Porque en ese momento era el único estudio que había. Entonces, quedaba uno impactado, madre, te lo chido. Dej, Memo tenía todo, era piso blanco con negro y paredes blancas con negro y las lámparas guindando. Entonces, yo creo que uno, de ahí sacó uno un poco de cosas, ¿verdad? Yo creo que al principio también tenía el piso negro con blanco. Entonces, en ese momento, al abrirse, como le digo, el primer estudio de tatuajes, eso fue un boom. Montar un estudio profesional donde el cliente tenga las calidades necesarias que el tatuaje conlleva. ¿Desde hace cuánto fue que inauguraste esto? ¿Cuántos años tiene de estar? Cuatro años y medio del estudio de tatuajes. Ya, ver un estudio, entrar y cómo lo llegó a ser, ¿verdad? Y en el estudio llegó el momento en que todos estos cuadros estaban pegados y la gente, hasta que se le veía, ojos de diamante, la gana, el gusto que tú haces. Yo en ese momento estaba trabajando en una empresa y él vio los dibujos y me dijo que le gustaría si le ayudaba en el estudio de tatuajes. Se armó un cuarto para diseñar, solo para mí. Y Memo tenía su área para tatuar. Y resultaba cool, bueno, también, como llegar y cómo le dibujara y lo tomaba el tatuaje, veía, ¿qué más? Sí, no, me presta y tal, ¿sabes? Yo, en mi estudio, yo tatué mucha gente, verdaderos profesionales en Costa Rica. A mí, bueno, cuesta mucho que llegue gente, ¿verdad, la clase media, tatuajes? Llegaba todo tipo de gente, ¿verdad? Jóvenes, llegaban adultos, señores que en la vida pensaron que se iban a hacer un tatuaje. Pero, madre, en ese momento, en el 94, de ese primer programa, en La Mira, la vara fue un acontecimiento, madre. La gran mayoría de la población de este país veía televisión nacional. Y ese programa, en La Mira, era, tenía un rating altísimo, madre, porque era una vara súper amarillista, madre. Para Guillermo, dice que él es un águila representando la libertad. ¿A qué se siente preso? ¿O está encadenado de algo? Soy un ser humano libre y sabe qué es lo que pasa, que el tabú en Costa Rica encierra a mucha gente. Y entonces, me hice un tatuaje demostrando de que para mí no hay tabú, para mí no hay prejuicio en ningún tipo. Esa es la libertad que yo tengo. Tengo otra otra pregunta, ¿sí, señora? Ese más es Valverde, no me acuerdo, ¿a quién Valverde? ¿Es que era el hombre? Jorge Valverde. Ese más es, ponía a los más a pelear y la vara era muy entretenida, realmente. Sí, es para la señora, ¿por qué usted dice que no se dejaría a tocar por una persona que esté tatuada? ¿Cuál es el problema? No me gustaría sencillamente, no tengo confianza. Pero, ¿esta persona puede ser buena igual que otra? Claro. ¿Entonces cuál sería su problema porque no se dejaría a tocar? Es personal. Traté de apartar esa, ese tal vez ese tabú que mucha gente siente, pues lógicamente me gustaba lo que estaba haciendo. ¿Suelen tatuarse mujeres a menudo en el seno, como dice usted? ¿O sea, es muy común esta práctica? Es como una práctica, pero no en este lugar. En aquellos tiempos, como te digo, era que el sol, que la lunita, ya, este, esas tontos, y el telión, las muchachas, el corazón, y cosas así, pero que fueron fomentando y que fueron abriendo ese campo que la gente tenía miedo. O sea, estaba insegura, pero sí se notaba de que la gente quería tener algo. Empezar desde aquí, todo el cuerpo, hasta la cintura, hasta la cintura. ¿Cuánto costaría un tatuaje sin Guillermo? Bueno, sí, el tatuaje podría salir inclusive hasta 70, 100 mil, 150 mil colones, todo un brazo. En el precio, en esa época, se variaba por detalle del diseño. Porque usted sabe que usted agarra un tatuaje, un tribalillo sencillo, solo agarra, rellena negro, a cuando un dibujo es muy detallado. Nosotros, de hecho, de hecho, todavía lo conservan. Unos pequeñitos stickers donde hay una letra. El A es el precio más bajo, en aquel tiempo se cobraban 100 mil colones en un tatuaje. ¿Qué era el mínimo? 3 mil colones. Y después, ahí me había ido viviendo de 500 en 500. Para eso teníamos todo un cabeceario. Así es, eso era así. Usted tenía que llegar a la pared y que todavía llegan y preguntan, ¿Más? ¿Qué? ¿Dónde hay? ¿Qué escojo? Este que está aquí, me lo hizo Memo, pero este diseño es mí. Es un animal mitológico que se llama grifo. ¿Grifo? Sí. Ni me pregunto por qué. Y está en lo que es mi firma. Está parado en lo que es mi firma. Vea que ya, son tatuajes tan viejos que ya se ven medios. Este y aquí, es un pato Lucas que lo hice rasta y con... Y fueron varias broncas y tuve por ahí algunas discusiones que hasta llegaron y pues sí, hace otros programas. Ella se ha quejado públicamente porque usted tatuó a su hija de 16 años. ¿Acostumbra usted a tatuar menores? Sinceramente sí, sí se tatuó en el estudio, sí se tatuó a menores. Lo que yo tatuó menor de edad, que no sé qué. Sí, sí, claro, pero era una mujer, mujerón. Y como la mediadora me llama la mamá diciendo que me iban a demandar y qué es lo otro. Fue una polémica que salió en la nación también. No aparentaba que fuera una menor de edad y ellos viven en Romocer. Y sucedió que la joven llegó y le falsificó el documento. En ese tiempo era mi esposa la secretaria y pasó con el documento. Hubo un error de parte de nuestra, sí, pero lo principal... En otras palabras, ¿logró engañarlo? Esas épocas de los noventas es cuando Memo la revienta, sí, y el madre tiene tanta harina y le está yendo tan bien y está en la fama, mamá. Y el madre es el mayor de todos esos males entonces tiene más colmillos entonces el más donde le pega la fiesta más dura. Se pegaba mucho la fiesta en esas épocas. Yo era un fiestero, ¿no? No hay que jacha. Para Guillermo también porque él ha expresado de que hay el riesgo del SIDA. Siempre existe de que nosotros tenemos contacto en la piel, en nuestra sangre está el peligro del contagio. Lo que pasa hay dos tipos de aguja compacta y perforada. La que utiliza el médico es más peligrosa que la que utilizo yo porque la mía es compacta. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el tatuaje es con esta pieza. No es la aguja. Sinceramente no es la aguja. Es esto. Ese es el tubo. Ese es el tubo que conserva la sangre adentro de la persona junto con tinta. Esto tiene que ser lavado un ultrasonico en un esterilizador muy especial. Tiene que ser la conciencia del tatuador porque si no ahí se va a acumular sangre de uno, del otro, del otro y entonces vamos a traer una enfermedad posterior. Pero el contagio siempre está en cualquier momento o en cualquier herida. Es que es tan amplio. Mucha gente cree que nada más porque agarro una máquina y ya voy a tatuar. No, no, no. Tenemos antes muchos pasos que dar y con mucha gente que conversar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y más, estoy muy agradecido al Chile que nos haya abierto las puertas a Pama para contarnos un poco. ¡No, la nota! Más, yo creo que dejando de lado si Memo hizo bien o hizo mal algunas de las cosas que hizo en su vida o como tatuador, etc. Más, siempre hemos hablado la importancia de conocer a dónde ha estado la vara para ver hacia dónde vamos y quién fue el encargado de pavimentar la calle por el que nosotros transitamos y ser agradecidos con esa vara. La paz. Creo que era un cómic súper viejo y era de un diolísima y siempre andaba en pañales. Y así como un silvestre o un piolín o estas pichas, el Hot Stuff es la misma vara. Entonces, lo que pasa es que no era tan popular porque era como una revista. de ahí es un esfuerzo. La cosa no cambia. O sea, vamos todavía aumentando ese ese rating de gente que agradamos, que los artistas tenemos. Entonces, de eso estamos tratando en este momento de evolucionar y de ver y no perder ese paso, esa huella que tuvimos. porque es importante saber de dónde venimos y quiénes hemos sido. En mi caso, le agradezco a todo ese público que ha compartido y que sigue compartiendo porque hay veces aparece mis imágenes. ¿Se acuerda de mí? Y le digo, no, no voy a acordar de una. Y me dice, y ya me da el tatuaje de aquella vara y aquellos años viejos y viera que se mantienen. y yo me da el tatuaje . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.